Estamos del cambio de inmediato a nuestro compañero Diego Puente, él se encuentra en la Universidad Salesiana. ¿Qué pronunciamientos, Diego, han proporcionado ya las universidades al respecto de la situación que se vive en el país? Le escuchamos. Muy buenas tardes a la mala audiencia de Ecuador Radio, buenas tardes a ti también. Y sí, los directores de Florinela Muñoz de la Escuela Politécnica Nacional, también Fernando Ponce de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fernando Sanpertegui de la Universidad Central del Ecuador y Javier Herrán de la Universidad Politécnica Salesiana manifestaron o dieron una rueda de prensa en la que señalaron claramente que en el marco de la eliminación del subsidio a los combustibles y el impacto que tiene en la economía indígena, se propone que el Estado reoriente los subsidios hacia la producción campesina indígena en el marco de la economía popular y solidaria. Estas declaraciones las dieron en conjunto en la Universidad Católica del Ecuador. Los rectores señalaron que esa es una alternativa para poder salir de esta crisis en la que se encuentra el país. También señalaron que el movimiento indígena precisamente ha sido uno de los más afectados históricamente por las medidas económicas tomadas y que sería un aliciente para su economía y también para los campesinos focalizar estos subsidios en su beneficio para su desarrollo. También los rectores rechazaron las agresiones que sufrieron los indígenas que están dentro de las instalaciones que han sido prestadas por los mismos rectores y que fueron bombardeadas con bombas lacrimógenas el día de ayer en la noche. Esa es la información que tenemos hasta el momento, reportó para ustedes Diego Puente.